Música Hola, buenos días. Estamos en el segundo día de la carrera de Stand Up Paddle Melaque y estamos aquí con David. ¿De dónde nos visitas, David? De Boca de Iguanas, muy cerca. ¿Cuánto tiempo tienes practicando este deporte? Desde 2008. ¿En qué carrera compites el día de hoy? La de distancia. ¿Te gustan nuestras playas? Claro que sí. Aquí, las playas de Melaque, la bahía aquí brinda mucho para el deporte, incluyendo olas. ¿Te preparaste para esta carrera o conforme vas tú practicando, eso es suficiente? Bueno, pues ya no entreno 100%, es más un hobby. Sí, pues cuando entré, entré más serio en 2008, 2009, 2010, haciendo muchas competencias, entrenando, pero pues ya es más como un hobby, pero digo, sí, cuando puedo, cuando me permite el tiempo, estoy entrenando algo para mantener la condición. Es un excelente deporte para mantener la condición y para divertirte mucho. Sí, así es. ¿Vienes representando algún equipo o solo? No, solo. Tengo una asociación civil que está dedicada a la conservación, la educación ambiental que se llama Tierra Alegre, AC. Muchísimas gracias, David. Mucha suerte. Gracias a ti. Hola, buenos días. Estamos aquí con, ¿me arreglas tu nombre, por favor? Francisco Javier. Francisco Javier. ¿De dónde nos visitas? De aquí de Melaque. ¿Cuánto tiempo tienes practicando este deporte? Un mes. ¿Un mes apenas? ¿Y te preparaste antes de venir a esta carrera? ¿O con lo que llevas en un practicado es suficiente? Con lo que llevo. Muy bien. ¿En qué categoría compites el día de hoy? La de larga, la carrera larga. ¿Y qué te parece en nuestras playas? No, que está bonito, me gusta un chingo que me laque y me encanta, quisiera estar siempre aquí. ¿Y qué opinas de nuestro evento? ¿Es la primera vez que participas con nosotros? Sí, es la primera vez y me gusta este evento. Y me gustaría seguir compitiendo en diferentes lugares. Así es. ¿Algunas palabras para los demás competidores? Pues que les sea suerte también a ellos y que tengan buena carrera. Así es. Muchísimas gracias y suerte. Hola, buenos días. Estamos aquí con... Mario de León. ¿De dónde nos visitas, Mario? Venimos de Manzanillo, Colima. ¿Cuánto tiempo tienes practicando este deporte? Este deporte lo tengo practicando así de lleno desde septiembre del año pasado, pero estaba enfocado más que hacer el padel surf, que es lo mismo pero hacer surfing con remo. Y hace unos meses, desde diciembre, empecé a hacer carreras de distancia. ¡Guau! ¡Qué increíble! ¿Y en qué categoría compites el día de hoy? Hoy estoy compitiendo en categoría de larga distancia. Esperamos cómo nos va. Tengo un pequeño problema en un dedo, pero a ver cómo nos va. ¿Y qué te impulsó para venir a esta carrera? Eh... Somos de la región y tenemos una escuela en Manzanillo, entonces para promover nuestra escuela y para ver que nos estamos apoyando entre las escuelas de la zona. ¿Qué opinas de nuestras playas? ¿Te gustan? Son playas muy bonitas, Barra y la Costa Alegre y Melaques. Tienen mucho potencial y se van a explotar mucho en este deporte. ¿Qué nos puedes decir de la organización de nuestro evento? Para hacer el segundo evento está muy bien. La verdad, tienen mucho apoyo hacia los competidores. Hay que checar dos o tres cosas, como siempre, pero no son grandes detalles. ¿En qué hotel te estás hospedando? Me estoy quedando en unos bongalos que la verdad se me movió el nombre. Aquí en una cuadra. Aquí en Melaque también. Aquí en Melaque. Bueno, ¿algunas palabras para tus demás amigos, compañeros, competidores? Bueno, pues me dar un saludo a mis padres que me están apoyando, mis patrocinadores, Stendup Paddle México, Billón, Anlis Fuentes, Cortés, mi manager y a mis compañeros en Colima que me están echando la mano. Muchísimas gracias Mario de León y muchísima suerte. Gracias. Hola, buenos días. Estamos aquí con nuestras amigas que están repartiendo el agua del valle. ¿Qué nos pueden decir sobre este evento? Pues que es un evento muy padre, la verdad. Ahora, pues estamos promocionando el agua para los competidores de aquí, los que están jugando. ¿Alguna vez han practicado este deporte? No, la verdad yo no. ¿Y no les gustaría? Sí. Sí. Al ratito va a haber algunos entrenamientos para que puedan entrar al agua y aprendan un poquito de esto. ¿De dónde están ustedes? De Tecomates. De Tecomates. ¿Qué les parece nuestra playa? ¿Vienen seguido? No, la verdad no. Pues no, nomás cuando hay eventos o así o algo. Muchísimas gracias por su apoyo, chicas, y suerte. Gracias, gracias. Ok, estamos ahorita nosotros en el Hotel Monterrey, boya 1. Aquí está en la boya 1. Ok, van a ir a la boya 2 que está en la esquina. Ok, en la boya 2. Miren, en la boya 2 izquierda se va a ir en la boya 3 que está allá en frente. ¿Sí lo ubican en la boya 3? Simón. Ok, boya 1 se va a ir al caballito que es la boya 3 y de la boya 3 se van a ir a Barra de Navidad. En Barra de Navidad hay dos boyas. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Vale, ya lo primero lo tienes. ¡Listo! ¡Cuatro! ¡Cronómetro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Mario! ¡Venga de baño! Cinco, cuatro, tres, dos... ¡Frente! ¡Ponelo de frente, James! ¡Dale! ¡Cándalo, cándalo! ¡Rébales, rébales, rébales! ¡Duro, duro! ¡Dale, dale! ¡Rébales! ¡Uh, la bola! ¡Hola, hola! ¡Hey! ¡Hola, hola! ¡Hey! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! Crékele� Crékele 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 Vamos con los segundos? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí segundo fue para Francisco y en el primer lugar de niños fue para Moisés Martínez ok, en primer lugar vamos a hacer entrega de su obra de Star Wars patrocinador oficial, que se la toca de una vez ellos son las semillas del equipo Belate, un fuerte aplauso para ellos a ver, pónganse la playera, pónganse la pónganse la playera de una vez ustedes también se edita, pónganse la playera ellos pueden ser los siguientes ganadores playera también, mi favor el futuro, el futuro así es, los futuros remadores ¿y ustedes qué? ¿no es claro o qué? yo quedé muerto hola pues, vengan a ser de bien por su playera ¿nombre? Hugo Villano y otro también, que entró doble de su playera también, hola ok, son todos los niños que vinieron aquí a esta carrera que le echaron ganas cinco minutos su playera X, X, X 4XL de la poca también, que también para el show ganados, aquí en Imbalda vale, pásale es decir, también quise entrar a sus primeras carreras aquí en Belate y este, tercer lugar de la fan race yo voy a la Rigo Silviaco de Mance Rico como está en Belate en 3 minutos 5 ok, el segundo lugar fue para Dulcez Gutiérrez y primer lugar de Montano que es un gran competidor y con mucha madera es para Francisco Lestosuz Orozco ok, póntala porque también tienes un gran especial por ahí que te estamos guardando ok, la foto la foto ellos son los los ganadores de la fan race muy bien vamos a hacer la premiación y una premiación muy especial en este en este caso para Carolina que fue el primer mujer y la rigo para la fan race y playera también póntala 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 de Puebla ahí Alejandro ahí está ahí está la foto póntala ya se me jodas para el otro lado maestro que no te dé pena ok, dejarte el aplauso también para Carolina eso es solo del gobierno y nos vamos por la carrera pro la y ahí hay que ok igual por su camisa el Rafi ¿no está Rafi? ¿no? Juan Hoskins ponete el aplauso también el gobierno la listo vente con tu playera playera para el gente playera muy bien ok le vamos a guardar el premio y le vamos a dar a Mario de León el segundo lugar de la del intro 9845 su playera ahí está un cash para las cababas un cash para las cababas ok y y en primer lugar es para Félix García nos da 35 minutos así es para 4 vueltas y son menos menos de 10 minutos por vuelta ahí le va a su cash también tiene un pequeño cash ahí de remuneración ok vamos a toñar a reconocer al circuito del intro de las mujeres nada más y en primer lugar para Marta Díaz campeona y reconocimiento también para Parary Focus Martita ahí está su playera ok ok y también Carolina se lleva al tercer lugar en esta brinda carrera que los corredores de la distancia fue séptimo lugar fue para Jake Fernández que está en esta brinda la distancia prometiendo Jake 31 minutos 18 nunca me ha ganado tanto ok 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 sexto lugar fue para Carolina quinto lugar fue para Marta cuarto lugar fue para Valeria tercer lugar fue para Rico ahí está Rico Rico segundo lugar fue para Ponce que está por allá dando clases desde Ponce no puede ya aquí está allí en Ponce su playera Ponce gracias por tu coñera y primer lugar fue para Ponce ¿no quieres? ¿no quieres? ¿no quieres? eso pásame la caguara por favor ok vamos también a darles un fuerte aplauso a los que hicieron la larga travesía séptimo lugar con una hora 25 minutos 10 segundos para Ron Hosky buen reconocimiento del aplauso así es un gran esfuerzo una más ahí para que se las lleven a la raza de recuerdo sexto lugar es para para Adam del equipo de Starboard que se quedó ahí a correr a la cena del caballito ok quinto lugar fue para Horacio García alumno y compañero claro que sí gracias a ustedes por engalanar esta esta carrera ellos decían que eran más kilómetros que no podían hacer más tiempo pero lo lograron y estábamos dentro del parámetro ok muy bien el cuarto lugar fue para Manzanillo para Mario que lo que trato una hora catorce minutos treinta segundos estos son los barrios ahí ok tercer lugar fue para Ted Collins por por el segundo lugar y un premio especial fue de parte de Starboard el premio fue para Francisco el premio de Jesús el premio de Pelaje así es la entrega la hace el equipo de Starboard corta tu gorra bravo bravo que en fuerte de aplauso su cash aleva su cash y en primer lugar y alta distancia poniendo un gran esfuerzo encontrando el nivel para Félin García por una hora 3 minutos 50 segundos 2 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 minutos 50 segundos 1 minutos 50 segundos 2 minutos 50 segundos 1 minutos 50 segundos 2 minutos 50 segundos 2 minutos 50 segundos 1 minutos 50 segundos 2 minutos 50 segundos 2 minutos 50 segundos 1 minutos 50 segundos 2 minutos 50 segundos 2 minutos 50 segundos 2 minutos 50 segundos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.